Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde sea que usted se encuentre, este es Luis Alberto Jovel, trayéndole un mito evangélico. En esta ocasión es el mito número 10 que le traigo a su atención. Y es un mito que también un contacto me escribió haciéndome la pregunta ahora, que yo no sabía lo que la gente anda diciendo con respecto a Apocalipsis 19, 16. Así que el contacto me dijo acerca del tatuaje. Y si usted lee Apocalipsis 19, 16, dice en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, refiriéndose a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que me estaba diciendo es que de que muchas personas el día de hoy están usando este pasaje para poder justificar de que se puede tatuar. Y si usted quiere saber lo que yo pienso con respecto a los tattoos, puede ir a luisjovel.com y poner la palabra tattoo o tatuaje. Y puede ver todo lo que yo he escrito y también he copiado de otras personas y he puesto lo que ellos dicen con respecto a eso. Y he dejado bien claro de que yo no creo que el cristiano se debe de tatuar en mi blog. Pero en esta ocasión lo que me gustaría tratar es lo que muchos, como antes dije, están diciendo que se pueden tatuar basándose en Apocalipsis 19, 16. Usted lee las versiones en la Biblia como la Reina Valera o la Biblia de las Américas y en este caso en una versión internacional, la que estoy leyendo, se leen similares. Pero en todas vemos el I y una vez más, lo voy a leer, en su manto I sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es importante de tomar en cuenta, porque este Kai, en griego Kai es una conjunción que significa I, a veces simplemente no se traduce, pero se entiende que es una conjunción, algo que está uniendo. Y en el texto griego esto se ocupa epexigitical, epexigitical, epexigrico se deciría en inglés, epexigitical. ¿Y qué es esto? Esto sirve que el Kai, ese I, lo que hace es que da un poco más de información de lo que se ha dicho anteriormente. En este caso, sobre el manto. Por eso, leámoslo una vez más. En su manto. ¿Y qué pasa? I sobre el muslo. O sea que cuando usamos el Kai o el I como epexigitical, significa de que el I une a dos cosas, en este caso, en su manto y muslo. Y manto es una cosa, y el I se entiende que se va a explicar más lo que hay sobre ese manto. Tomando esto en cuenta, no podemos llegar a la conclusión de que Jesús, judío del primer siglo, o Juan que escribe esta visión, se refería a Jesús como tatuado, dado que quebraría lo escrito en Levítico 19.28, que dice, No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Ningún judío del primer siglo se mutilaba el cuerpo, y muchos y muchos menos se tatuaba. Decir que Cristo está tatuado en este pasaje, va en contra de la revelación de Dios y su voluntad para con su pueblo. No podemos decir, por lo tanto, de que Jesús está tatuado en este texto, dado que, como acabo de decir, cuando el texto dice, en su manto, I, ese I, se espera de que va a explicar más lo que está en ese manto. Y sobre el muslo, o sea, que lo que está escrito, está escrito en el muslo, en la parte que está el manto, que está tapando el manto. ¿Qué podemos decir, entonces, que habla el texto? Como he dicho antes, el I, entre manto y muslo, afirma más bien que lo escrito, rey de reyes, señores y señores, es sobre el manto. Es básicamente sobre la parte del muslo. La costumbre greco-romana era hacer inscripciones en los muslos de estatuas. O sea, que esto, esta costumbre de poner la identidad de las personas, o lo que hacen, o lo que son, en el muslo, era algo típico del mundo greco-romano. Pero había otra cosa también que le quiero llamar la atención. Se está explicando, ya dejo en claro de que esto no es un tatuaje, pero ahora quiero dejar en claro lo que, brevemente, lo que Juan quiere dar a entender cuando dice que el Señor Jesús tiene, aquí en el manto está escrito, rey de reyes y señores y señores. Finalmente, veamos que Juan está contraponiendo a Jesús en este versículo, en el versículo de Apocalipsis 19 y 16. No está hablando de tatúes, sino que está contraponiendo en este versículo con la ramera en Apocalipsis 17 y 5. Y dice así, O sea, que este título, rey de reyes, señores y señores, adentro de Apocalipsis, no es la primera vez que lo encontramos en Apocalipsis 19 y 16, sino que ya en Apocalipsis 17, vemos a Jesús siendo proclamado eso, el rey de reyes y señores. Este título también se encuentra en Deuteronomio 10 y 17, en Daniel 2.37, como también en la literatura intertestamental, o sea, la literatura entre cuando se considera que se cerró el canon, que depende de su posición teológica, si fue en el año 400 a.C. o por cerca del año 165 a.C. en la época de los Macabeos. Pero durante este tiempo intertestamental encontramos también ese dicho, rey de reyes y señores y señores atribuyéndoselo a Dios, en Primera de Enoc 9.4, 63.4, Segunda Macabeos 13.4, y finalmente vemos en Primera de Timoteo 6.15, esto que el Señor es rey de reyes y señor de señores. Pero en estos pasajes bíblicos y también intertestamentarios, vemos que el título se le da de rey de reyes y señores y señores a Dios, pero Juan se lo da a Jesús. Así que en esto podemos ver quién es Jesús. Jesús no solamente es rey de reyes y señor de señores, sino que ese título, igual como el título el Alfa y la Omega, que en el Atuestamento se le da a Dios, también se le da a Jesús. Así que este texto, lejos de decir o enseñar, de que, como muchos lo están haciendo el día de hoy, de que Jesús está tatuado en su muslo, por lo tanto, nosotros podemos tatuarnos, está errado totalmente. Es un mito evangélico que no está justificado con la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús y Juan son judíos del primer siglo, son personas que están comprometidas con la ley y por lo tanto no se van a tatuar. Y Jesús tampoco en su vida cumplió la ley para ya después en su resurrección ya no cumplirla. No, Jesús siempre sigue perfecto. Siempre sigue perfecto. Pero lo que hemos visto es de que lo que en el griego lo que se entiende es de que Jesús, cuando viene el texto y dice en su manto y sobre el muslo, recordemos esa palabrita, de que el I es usado como la conjunción de dos palabras, de manto y muslo. Y el manto, manto se dice por un lado y el muslo explica más lo que hay sobre esa parte del manto que cubre el muslo del Señor. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que está escrito, rey de reyes y señores. Pero para más importancia, para Juan, para el escritor, es dejar en claro de que Jesús no la ramera, no la ramera, sino que Jesús es el rey de reyes y señor de señores, que es un título dado a Dios en el Entustamento, un título dado por Pablo en 1 Timoteo 6.15, 6.15, 6.15, sí, y por último, así como Alfa y Omega es usado para con Dios en el Entustamento, para con Jesús en el Entustamento, también este título es usado para con Jesús, demostrándonos que Jesús es Dios. espero que esto le haya ayudado a su comprensión con respecto a este tema muy candente acerca de los tatuajes, una vez más yo le invito a ir a ver aluhijodel.com para poder revisar la posición sobre tatuajes tanto bíblica como también médica, he puesto ahí unas cuantas entradas con respecto a eso, así que que Dios le bendiga a mis hermanos y espero que esto les ayude para poder corregir este error. Un recordatorio, el lujovel.com no es gratis, lujovel.com se paga, lujovel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas, necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios y necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología, así que yo le invito de que usted puede apoyar en patreon.com puede apoyar 5 dólares al mes, 10 dólares al mes, 20 dólares al mes y si quiere 100 dólares al mes, pero también puede apoyar por paypal, ahí puede poner el monto que usted quiera que usted disponga y claro se lo vamos a agradecer aquí tanto mi persona como John Paul lo que los otros dos hacemos con ese dinero es comprar libros pagar en mi caso pagar las clases que tengo que tengo en el seminario para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted así que yo le invito a apoyar a lujoel.com en lo que usted pueda patreon es la mejor opción no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes un monto que usted disponga así que le invito a apoyar lujoel.com